Audiobedavez.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 16, Texto 35 Traducción y significado por su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Yaishwala Prabhupada ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amadas suyas, tales como Satyabhama, mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando él recorría mi superficie de la tierra, yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente que parecía ser mi vello que estaba erizado por el placer. Significado Había ocasiones en que el Señor y sus miles de reinas se separaban a causa de que él se ausentaba del hogar, pero en lo que se refiere a su relación con la tierra, el Señor recorría la misma con sus pies de loto y por consiguiente no había ninguna posibilidad de separación. Cuando el Señor dejó la superficie de la tierra para regresar a su morada espiritual, los sentimientos de separación de aquella fueron pues más agudos.